Buenas tardes a todos, millones de gracias. La verdad que sí, es nuestra primera aparición en público. Queríamos hacerlo en casa, nos sentimos como en casa. Nosotros venimos de la zona de Espeñadero, somos oriundos de allá. Y bueno, la verdad es que la hemos adoptado a Jesús María como nuestra casa y queremos desde acá empezar a dar nuestros primeros pasos en la parte pública, digamos, por así decirlo. LMR es un grupo, una empresa familiar. Arrancó Luis María Rodríguez. Hace más o menos el fuerte de él, fue en el año 80, se dio. Empezó con la parte agrícola y en el año 2000 aproximadamente le dio una fuerte impronta a la parte ganadera. Hoy tenemos además de la parte agrícola y ganadera, parte de comercialización de insumos y también venta de servicios agrícolas. Y ya hace cuatro años que estamos abriendo servicios, sobre todo en el sur de Córdoba, que nos queda contraestación de lo nuestro, y también en las zonas aledañas a nosotros, que es la zona de la dormida, de Río Seco. Y este año ya pudimos ir hacia la zona de Santiago del Estero, digamos, sur y norte de Santiago del Estero. Así que estamos con la empresa de UPL, BASF, y Advanta sobre todo. Hemos hecho una fuerte apuesta por Advanta, digamos, y sentimos un fuerte respaldo de ellos, así que sumamente agradecidos, digamos. Y después otro servicio, digamos, que estamos brindando, el servicio de capitalización en lo que es la parte de Hacienda, que la verdad hemos tenido un gran apoyo, más de la expectativa que uno tenía. Tenemos muchos productores y estamos cercanos ya a las 10.000 cabezas capitalizadas de terceros. Así que un gran logro, la verdad, muy contento, digamos. Hoy estoy a cargo puntualmente de lo que es toda la compra de reproductores y vientres, para la cual estamos armando una cabaña hace un año y medio ya, de Brangos y de Brafford, Doña Evangelina. Y también estoy a cargo de toda la compra del proceso de invernada que hace la empresa, que lleva a cabo un proyecto de hacer novillos de exportación para Cuota Hilton, a donde hoy estamos alrededor de más o menos de entre 16.000 y 17.000 novillos al año. Se hace una red de cría silbo-pastoril durante un año, con una suplementación estratégica en las épocas de invierno.